Buenas tardes. Realmente es un placer estar en el interior, estar en Colonia, con gente que nos da tanto afecto y tanto apoyo. Realmente cuando uno viene al interior del país, realmente uno recupera la paz, la calma, el buen trato de la gente. Así que para Peñarol y para mí en nombre de Peñarol es un placer y un disfrute estar con ustedes acá. Quiero agradecer enormemente a todo este movimiento que ha llevado a las peñas en todo el país. Eso nos ha permitido acercar a Peñarol a todo el país y a la gente. Que en definitiva Peñarol y no son los loganes la gente. Peñarol es el equipo de la gente, el equipo del pueblo. Pero es la pasión que nos ha llevado a todos desde niños a disfrutar de ello. Nos ha dado por suerte muchos más años de gloria que de tristeza. A pesar de que la vida y el fútbol es así. Hay de las buenas y de las malas. Nosotros quiero también agradecer a Nacho Rugli y toda esa gente que han hecho un trabajo enorme que determinó que a través de las peñas, Peñarol en poco menos de un año haya logrado tener 4.000 socios del interior que es un logro increíble. Pensamos eso en este 2010, que es un año redondo para Peñarol y para el fútbol uruguayo y que va a seguir siendo redondo, no tengan la menor duda. Que arrancamos y lo mejor está por venir. Vamos a apuntar fuerte a la sudamericana. En el 2010 pensamos duplicar esa cantidad y acercarnos a la gente. También debo agradecer, y lo digo en nombre de Peñarol, a la gente de Peñarol Solidario. Porque... Y eso hay que dar un aplauso enorme. Los equipos de Peñarol siempre son solidarios en la cancha, no son exquisitos. Son solidarios, son de fuerza. Y eso también, en otra área de la vida, como es la solidaridad, que es una cosa muy importante, creo que también nos ha acercado a la gente y debemos agradecer a toda la gente que ha llevado a cabo esa área, que es un área social, que Peñarol como en todo ha sido pionero en el tema de las peñas, en el tema de la seguridad social o de la responsabilidad social, en el tema de ser campeones primeros de la Copa Libertadores, del primer Quinquen y de todo. Bien. Acá estamos disfrutando la Copa Uruguaya, la verdadera Copa Uruguaya, porque esta es la del inicio, que la chapita ya no alcanza las veces que la ganamos. Pero falta una copa muy importante, que quizás nos olvidamos, no sé por qué, porque la cuidamos mucho, que es la Copa del Campeón del siglo XX. ¡Ese logro que la pucha les ha dolido tanto a tantos, porque seguramente van a tener que laudar a veces dentro de 90 años y van a tener que sufrir 90 años más con ese. Y bueno, ese logro se hizo con todo lo que hicieron posible a Peñarol enorme en el mundo, la hinchada, los jugadores, los distintos técnicos, los funcionarios. Y bueno, creo que nos debemos en la próxima Peña, que seguramente, y así esperamos, va a ser dentro de poco, traerla por acá, si la disfrutamos todos, a pesar de que en el Palacio todos los hinchas y socios la pueden disfrutar en el museo. Pero es algo impresionante, porque aparte de todos los palmarés que hemos obtenido, la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa Uruguay, los quinquenios, eso no lo tiene nadie. Y eso es muy importante. ¡Gracias! También les quiero contar que el club está abocado a muchas cosas, creo muy importantes, es seguir trabajando en formativa con un proyecto firme, en el cual ya se empiezan a ver los primeros resultados, con la contratación de Víctor Púa, con el trabajo de formativas, con la asunción de Fernando Morena en un cargo enorme en la institución, que él va a ser el hombre que va a ser la cara visible de Peñarol para muchas áreas, y también va a ser el hombre que va a controlar y que va a marcar también, va a tener en las juveniles, va a tener su área también. No quisimos que una gloria como Fernando estuviera supeditada a los resultados, que los resultados deportivos saben cómo somos todos, pasan, ganan, pierden, y bueno, él creo que está por encima de eso, así que se lo quería comentar. Es un hecho importante. Asimismo, estamos trabajando en un sueño muy grande, que es en la construcción del Estadio de Peñarol. ¡Eso! ¡Vamos arriba! El silencio de estos días es un tema estratégico, no es un tema de que se ha quedado al revés. Venimos cada vez más firmes. El martes tenemos una reunión muy importante con autoridades del gobierno. El lunes llega uno de los especialistas más importantes en el mundo a nivel de estadios, contratado por la empresa Sancel. Así que bueno, vamos a seguir luchando por ese sueño y ojalá que antes del fin de año tengamos la posibilidad de informarles con claridad de que el estadio es un sueño. Estamos muy cerca y estamos trabajando para eso. Creo que más quiero nuevamente agradecer a todos por la solidaridad, por el apoyo que tiene por Peñarol. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este día y esta tarde fantástica. Así que les agradezco y un abrazo a todos los puertadores. ¡Adiós! ¡Adiós!